Bienvenidos a la segunda conferencia del día. Agradecemos a la licenciada Sara María Latovsky Ramírez. La licenciada Sara María Latovsky es licenciada en Negocios Internacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una maestría en la Administración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de la Facultad de Comercio de Administración Tampicta, con dos plomados de responsabilidad social y comunicación corporativa. Desde el 2009 ha participado activamente en la Agenda Anual Latinoamericana de Responsabilidad Social del Centro Mexicano para la Filantropía. Es doctor en estrategias y aplicaciones de responsabilidad social también por el CEMEFI. Y ha participado en empresas como Sky, Grupo Garell, Red Bull, Rojo, 032 y Hasco Group. Pero muchísimas gracias, Sara, por tu participación y por siempre estar vinculada con el tema del emprendimiento en la universidad. Y te deseo la palabra y muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Pues a todos, muchísimas gracias por esta invitación. Ya saben que para mí es un gusto poder estar con ustedes. Y pues sí, efectivamente el día de hoy vamos a platicar de algo muy interesante que espero que les sirva muchísimo, que es cómo vamos a medir el éxito de nuestras estrategias. Quisiera comenzar con esta frase que en lo personal me gusta mucho, que es de un matemático británico, Lord Kelvin, que él lo que nos dice es que lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y lo que no se mejora, pues se va a desvanecer a lo largo del tiempo hasta desaparecer. Y ninguno de nosotros queremos que nuestras empresas desaparezcan. Entonces es por eso que esta plática de hoy deseo de todo persona que les sirva muchísimo. Y si tienen alguna duda, con gusto les paso también mi contacto para que puedan buscarme. Ustedes como emprendedores tienen un gran reto. El reto de todos los días que es enfrentarse a todo lo que está en el ambiente allá afuera. Tienen que aprender a cuidar muchísimo sus recursos. Lamentablemente las historias de las pymes es el problema número uno o el reto principal al que se enfrentan es ese, que sus recursos son muy limitados en cuanto a que tenemos poquito presupuesto, tenemos tal vez poca experiencia, tenemos poco personal y hay muchísima competencia allá afuera. Pero una buena noticia es que también hay muchísimos clientes a los que podemos llegar. Entonces parte del éxito de nuestras estrategias va a ser cómo estamos determinando o definiendo cómo vamos a utilizar esos recursos que tenemos. Es decir, vamos a maximizar todas las estrategias que hagamos y todos los esfuerzos. Porque en la mayoría de las pymes, no sé si les pasa que ustedes son todólogos, ¿no? Eres el de ventas, pero eres el administrador, pero eres el asistente, eres el telefonista, eres el de marketing, eres el de ventas, eres todo. Entonces, pues tienes que asegurarte que todos los esfuerzos que hagas o todo el dinero que estás invirtiendo lo estás optimizando de la mejor forma, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer más rentable esa inversión que vamos a hacer desde un inicio? Entonces, pues bueno, para hablar de eso, el punto, uno de los puntos número uno es nuestro presupuesto. Tenemos en nuestro presupuesto obviamente nuestros ingresos con las ventas, pero tenemos también toda la lista de nuestros gastos. Uno de los gastos importantes que sobre el que nos vamos a enfocar el día de hoy es marketing. Ojo, marketing no es lo mismo que publicidad. Muchas personas o el error de muchas empresas es que quieren ligar lo que es marketing con publicidad. Y ojo, no es lo mismo. Marketing va muy relacionado al tema de cuál es la experiencia que le estamos dando a nuestro cliente. En los últimos años se ha puesto muy de moda hablar del Customer Journey, que no es más que cómo estamos nosotros mapeando cada uno de los puntos en los que estamos tocando al cliente. Me refiero a, por ejemplo, ponernos en el lugar de todos nuestros clientes y decir, ok, a ver, ¿qué hace el cliente para llegar a nosotros? O nosotros, si nosotros somos los que tenemos que llegar al cliente, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el mejor contacto, el mejor medio de contacto para llegar a ellos? Tenemos que conocer a nuestro cliente, ¿qué es lo que él está esperando? Y les voy a dar un consejo. Antes de quebrarse la cabeza en todo esto, investiguen qué hace la industria. ¿Cuáles son las mejores prácticas a nivel mundial de la industria en la que ustedes están operando? Por ejemplo, si ustedes tienen una pastelería, híjole, pues ahorita afuera hay muchísimas pastelerías y en muchísimas casas se venden pasteles. Vamos a ver cuál es ese valor agregado o esa especialización que nosotros estamos brindándole a nuestros clientes. Si vamos a decir, ¿sabes qué? Yo tengo pasteles veganos o tengo pasteles de fondant o tengo pasteles de qué tipo, ¿no? Entonces, es importante que investiguemos qué hace la industria para así poder entender un poquito qué es lo que el cliente está buscando, cuáles son las expectativas que él tiene y hacemos así un mapeo donde juntamos lo que tiene la industria, el estándar o más que el estándar, cuáles son los puntos que ya las métricas que tiene ya estudiadas la industria y que hacen que el éxito de los negocios se consiga, ¿no? Entonces, partimos de ahí, después nos vamos a las expectativas que tienen nuestros clientes y luego lo unificamos con lo que nosotros podemos generar como valor agregado como empresa. Y así es como vamos a empezar a hacer nuestra estrategia de marketing, donde viene, ya saben, el precio, la presentación de nuestro producto, la fórmula que llegamos a nuestro cliente y todo eso. Ahora, enfocamos a la publicidad, ahí es en donde ya empezamos a meternos ahorita en nuestro tema de la estrategia de publicidad. ¿Cómo estoy yo evaluando en lo que estoy invirtiendo para dárselo a nuestros clientes? Cada uno de los, de lo que nosotros hagamos dentro de nuestra estrategia, no solo de marketing o de publicidad, sino en nuestra estrategia de negocio, nosotros tenemos que generar indicadores. ¿Para qué? Para que estos indicadores nos sirvan de brújula para saber si estamos haciendo las cosas bien o no las estamos haciendo bien. Les voy a platicar, yo tengo la fortuna de trabajar en GT Global, antes de Grupo Tampico, que tengo ya 14 años de trabajar aquí. Y les puedo decir que esta es una empresa que tiene ya más de 100 años de existir. Y en estos 100 años se ha enfrentado a problemas de cambio de moneda, de evaluaciones, problemas políticos, problemas de desastres naturales y muchísimos retos, cambios en la industria. Una locura, ¿no? ¿Qué no ha pasado en 100 años? Y parte del éxito de esta organización y de las grandes organizaciones es que miden sus resultados, miden sus resultados para poder comparar y para poder evaluar y hacer ajustes a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Entonces, uno de los consejos que les puedo dar el día de hoy es que midan todo. O sea, por ejemplo, si midan a quién le están vendiendo, cuántos prospectos tuvieron, en qué momento de esa vida, de esa carrera de compra del producto o de su servicio, en qué punto se están cayendo sus ventas, en qué punto están generando lealtad, cuál es su índice de recompra, para que así puedan hacer los ajustes necesarios y hacer los cambios para que puedan estar creciendo sus ventas y están sobre todo creciendo sus índices de lealtad. Recordemos que hablando de lealtad de cliente, una cosa es que los hayan comprado, otra diferente es que nos vuelvan a comprar, pero otra súper diferente es que nos recomienden incluso que nos defiendan, que todas las empresas quisiéramos que todos nuestros clientes sean nuestros embajadores y nos promuevan y nos defiendan a futuro. Entonces, vamos a ver un poquito de este Customer Journey. Entonces, número uno, definamos los objetivos. ¿Qué es lo que quiero yo en este momento de la vida de mi empresa? ¿Quiero que conozca mi producto? ¿Quiero que la gente conozca mi marca? Que la vean, que se vayan familiarizando, que sepan qué es lo que hago o qué es lo que quiero. ¿Quiero que me contacten? ¿Quiero generar prospectos para poderles vender mi producto? ¿O quiero solamente, por ejemplo, trabajar en un posicionamiento de web para que la gente cuando me busque, me puede encontrar? Es importante decirles que para cada objetivo podemos hacer una o más campañas. Difícilmente una sola campaña nos va a ayudar a llegarle a todos los objetivos. Entonces, para poder definir esos objetivos, tenemos que analizar muy bien el momento en el que estamos viviendo nuestra empresa. Ahora, podemos tener 10 objetivos y se vale, pero lo que sí es importante es que para cada objetivo hagamos una estrategia distinta. Ahora, por ejemplo, quiero que me conozcan, quiero que conozcan mi producto. Es un producto nuevo, entonces quiero que escuchan hablar de mí. Entonces, tengo que conocer y entender muy bien cómo se comporta mi mercado. ¿En dónde están? ¿Qué es lo que están haciendo? El otro día, para una campaña digital de una empresa médica, hablaban sobre, ok, pues busca a los médicos. Entonces, si tú quieres hacer una campaña digital dirigida a médicos y quieres buscar temas de salud, creo que tu campaña no va a ser lo más exitosa. ¿Por qué? Pues porque los médicos difícilmente se van a meter a sus redes sociales a buscar artículos de medicina. ¿Estás de acuerdo? Entonces, tenemos que entender qué pasa afuera de la industria, qué pasa en la vida de nuestros clientes potenciales, qué es lo que están haciendo, cómo se comportan, qué es lo que les gusta, cuáles son sus intereses, para así poder llegarles de la mejor manera. Ahorita, hasta hace un mes, estuve en el área de mercadotecnia de las agencias de autos del grupo. Nosotros en el grupo vendemos distintas marcas de autos, vendemos Kia, Toyota, Mazda, Volkswagen, Honda. Tenemos el lanzamiento de una nueva marca que se llama Instacart, que va dirigida al mercado de seminuevos. Vendemos también las marcas Jeep, Chrysler. Y qué es lo que hacemos nosotros cuando lanzamos una campaña de producto, la lanzamos no para posicionar, por ejemplo, la marca Kia, sino sabes que yo en mi inventario hoy necesito vender autos Río, entonces voy a dirigir esa publicidad a mi mercado que ve Ríos. Entonces, analizamos cuáles son los gustos de la gente que puede comprar un coche de este tipo, cuáles son sus intereses, si es un coche familiar o si es un coche deportivo. Entonces, sobre eso enfocamos nuestra estrategia digital, hablando particularmente de campañas. Entonces, bueno, hablamos ya de conocer el mercado. Y ahora sigue el punto clave, que es este para mí creo que es muy importante, evaluar. Vamos a medir cuáles son los resultados que estamos teniendo. Si mi estrategia, por ejemplo, si mi objetivo es que la gente me conozca, pues voy a meter una campaña de alcance. Hablando de la parte digital, ¿cómo voy a hacer, cómo voy a llegar a ese mercado al que estoy buscando? Bueno, pues en la parte digital es muy fácil saber a cuánta gente le llegó, ¿sí? Pero no podemos hacer lo mismo cuando hablamos de medios tradicionales. Posiblemente si contratamos un comercial en televisión, la gente de la televisora nos va a decir, ¿sabes qué? Este programa tiene un alcance de tantos miles de personas. Está enfocado en este territorio y nos da una pauta. Pero realmente, ¿cómo estamos evaluando si ese comercial está llegando a la gente que estamos buscando? Entonces, aquí viene el punto en el que hablamos del pull to action. Por ejemplo, si estamos poniendo en un espectacular nuestra marca y hablamos un poquito sobre qué vendemos y tenemos el teléfono, pues podemos saber en las llamadas que recibamos, podemos evaluar cuánta gente nos llegó por ese medio y así seguir evaluando si nos interesa seguir invirtiendo en ese espectacular. O, por ejemplo, hablando de inversión en radio. Si hacemos un enlace en vivo en un programa de radio, podemos sacar una promoción para que la gente nos contacte y nosotros vamos contabilizando cuántas llamadas recibimos a raíz de esta entrevista que hicimos y así podemos saber si esta estrategia nos está funcionando o no nos está funcionando. Aquí vienen, por ejemplo, los tipos de campañas que podemos nosotros hacer dentro de nuestra estrategia. Hay campañas que es para conocimiento, campañas para familiarizarte. Aquí, ojo, cuando hablamos de campañas para familiarizarse, hablamos de campañas, podemos hablar de generación de contenido, que esto no es solamente el venderle directamente a la gente, sino platicarles un poco acerca de nuestro producto, de lo que hacemos, de por qué es importante, por ejemplo, no sé si tienes una empresa de seguridad industrial y podemos empezar a participar, tal vez en revistas industriales, hablando de lo que hemos hecho, de nuestros resultados, el éxito de contratarnos. No estamos diciendo a la gente, tengo estos servicios, cómprame. Estamos diciendo que hemos reducido tantos números de accidentes en la industria gracias a las capacitaciones que brindamos. O hablamos acerca de, en el tema, por ejemplo, nosotros de los vehículos, generamos mucho contenido en YouTube, donde hablamos acerca de, por ejemplo, damos consejos o, por ejemplo, para los jiperos, les hablamos, les mostramos videos de nuestros vehículos, cómo se comportan en ambientes que a ellos les gustan, en ambientes, por ejemplo, de terrenos difíciles, en las dunas o en la área lodosa. Entonces, ¿cómo vamos haciendo que la gente se vaya familiarizando con nuestro producto? Esto es hablar bonito, hablar bonito de lo que hacemos, hablar con compasión, con amor, de nuestro producto o de nuestro servicio. Y así es como la gente se va a ir familiarizando con nuestra marca. Cuando hablamos ya de una campaña para que nos consideren, aquí podemos estar, por ejemplo, invitando a la gente a que instale nuestras aplicaciones y hacer X tiempo de prueba de nuestra aplicación o generar tráfico. Hay campañas que podemos hacer para generar tráfico en nuestra página web y que así la gente nos vaya considerando. Nosotros, por ejemplo, en este punto de consideración, hacemos campañas en redes sociales para, por ejemplo, promover tasa de interés para comprar un vehículo a crédito. Si tú quieres comprarlo, te pongo yo un simulador de crédito y así es como ya obtengo yo tus datos y tú ya estás considerando el comprar el vehículo y empiezas a ver precios y empiezas a meterte a ver modelos y todo eso. Entonces, después nosotros tenemos mediciones para ver de todos esos esfuerzos que estamos haciendo con cada una de estas campañas, cuál es la conversión que estamos teniendo. Aquí es importante que nosotros conozcamos lo que le llamamos el funnel de ventas, que es este embudo que dice, ok, a ver, yo estoy generando tal número de prospectos. De estos prospectos, ¿con cuántos estoy teniendo interacción? Después, ¿cuántos me están considerando o evaluando para comprarme? Y finalmente, ¿a cuántos les estoy vendiendo? ¿Y qué hago con la información de todos estos prospectos que generé desde el principio? ¿Cómo? Obviamente, aunque no me hayan comprado, pues esa información que yo ya tengo en mi base de datos y para una siguiente campaña que yo quiera trabajar, pues esta información de prospectos ya me va a servir, ¿no? En tema de indicadores digitales, que es sobre lo que la gran mayoría se está enfocando ahorita, ojo, no es la mejor estrategia. El hacer campañas de publicidad digital es ahorita una de las más populares, pero no es la mejor para todos. Hay que identificar, insisto, dónde está nuestro cliente, qué tipo de producto tenemos para saber cuál es la mejor estrategia para llegar a ese cliente. Entonces, hablando de indicadores digitales, pueden tener, por ejemplo, indicadores de alcance que hablan acerca de cuántas personas están viendo mi publicación. Ahora, ¿cuántas interactuaron? Hace tiempo, uno de los objetivos principales de quien tenía una red social era generar un número muy grande de seguidores. Ojo, el que tú tengas seguidores no significa, uno, ni que te están viendo, ni dos, que se están familiarizando o adentrando contigo. Entonces, una medición de gran, como que muy clave para saber si lo que estás haciendo está funcionando es la de interacción. Si tú tienes una página donde tienes, no sé, 10.000 seguidores, pero los 10.000 seguidores estás generando contenido y están interactuando contigo cuatro o cinco, los mismos de siempre, algo no estás haciendo bien. Entonces, tenemos que generar contenido que le guste a la gente. No lo que nosotros queremos decirles, sino lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente necesita saber. Entonces, podemos medir, por ejemplo, con nuestras campañas, un indicador es cuántos contactos estoy obteniendo, cuántos contactos nuevos tuve a raíz de esta campaña. Y así puedo medir cuánto me está costando el contacto y saber si en el futuro voy a seguir invirtiendo en Facebook o sigo invirtiendo en Instagram o sigo invirtiendo en el periódico o sigo invirtiendo en el radio o en la televisión o en el espectacular. Ahora, el siguiente punto para medir es cuántas conversiones estoy generando. Una cosa es que generemos prospectos y otra cosa es que estemos vendiéndole a esos prospectos. Entonces, es importante, ¿se acuerdan cuando les decía que tenemos que saber cuáles son los indicadores de conversión de la industria y cómo se comporta, cuáles son los indicadores que marca la pauta de nuestras industrias? Yo les voy a platicar una experiencia con nosotros en la industria automotriz. Nosotros sabemos que existen ciertos indicadores para evaluar el éxito de las ventas en la industria automotriz. Por ejemplo, una estadística es el día de hoy sabemos que los clientes cuando quieren comprar un auto visitan a máximo dos agencias. A diferencia de antes, antes la gente visitaba tres, cuatro, cinco agencias. Al día de hoy, en promedio visitan solamente dos. Entonces, sabemos que cuando una persona llega a nuestra agencia, tenemos solamente una oportunidad para venderle. Entonces, porque si no le vendemos nosotros, le va a vender a alguien más. La gente ya llega muy informada cuando quiere comprar un vehículo. Casi que ya solamente llega a firmar. Ya puedes hacer desde la página, puedes ver el 360. Ya sabes qué motor tiene, ya sabes cuáles son las particularidades del vehículo. Ya viste los interiores, ya le pusiste los colores que quieres. Ya incluso hiciste un ejercicio para ver si lo pagas de contado, si lo pagas a cuántos meses. O sea, ya prácticamente ya compraste el coche en línea y la gente llega a la agencia solamente como para finalizar ese proceso, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver cuántas conversaciones estoy generando y de esas conversaciones, cuántas citas. Les voy a poner un ejemplo. En el Customer Journey de la industria automotriz, aquí está. Ahora, hablando de estrategia digital, yo sé que del 100% de los contactos que estoy generando, solamente el 60% van a ser contactos de calidad. ¿A qué me refiero con esto? Que solamente el 60% de mis prospectos son posibles compradores o compradores potenciales de mi producto. Ojo, cada industria se maneja diferente. Hay industrias en las que el 20% es contacto de calidad. Pero bueno, si yo genero 100 prospectos en el mes, tengo la posibilidad de que 60 personas sean contactos que me compren en este mes o en el futuro. ¿De qué va a depender esto? Pues, número uno, de la calidad de mi campaña. ¿Qué tan bien dirigida estoy haciendo mi campaña hacia ese público, ese mercado meta? Y esto hablando de tema digital o medios tradicionales. ¿Qué tan rápido estoy respondiendo a mis clientes? Por ejemplo, en tema digital se dice que para que un cliente avance en el proceso, deberíamos estar respondiéndole dentro de los primeros 5 minutos. Así aseguramos que al menos el 90% de mis clientes que tienen, de los prospectos que tienen un interés verdadero en mi producto continúen. Si yo les contesto después de 15 minutos, esta posibilidad del 90% disminuye a un 80%. Y si yo paso de media hora, disminuye hasta en un 60%. Y si paso de una hora, se disminuye hasta un 15%. Es decir, si 100 personas me contactan y yo a esas 100 personas tardo una hora en responderle, solamente tengo la posibilidad de venderle a 15. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Por eso es muy importante que acompañado de esta estrategia digital o esta estrategia que hagamos, viene todo un tema de experiencia del cliente. Aunque esté de moda y se diga mucho de eso, los clientes cada vez son más exigentes. Todos queremos que nos respondan de inmediato. Y si no nos responden, perdemos el interés y nos vamos con alguien más. Y como siempre hay alguien, pues le compramos a otra persona. ¿Cuál es el éxito de plataformas como Uber Eats? Que la gente quiere comer, pero quiere comer rápido, pero quiere comer en donde estoy. Y no quiere a veces esa pérdida de tiempo de hablar por teléfono y que me contesten y que me pregunten de qué sabor lo quiero y que si quiero guarniciones, que si quiero algún producto adicional, que si me entendió, que si no me entendió, que pásenme sus datos. Entonces, la gente quiere velocidad y por velocidad y por calidad de respuesta está dispuesta a pagar un adicional. Entonces, vale la pena que inviertan recursos en que la calidad de su campaña sea buena, en que el tiempo de respuesta que estén dando ustedes a sus clientes sea bueno y sobre todo que la calidad de respuesta sea positiva. Ojo, no solamente tener a una persona detrás del teléfono que conteste y que tome recados. Es tener a un verdadero embajador de la marca, a un asesor del producto, a un asesor comercial, a alguien enamorado de la compañía, que sea esa persona la que responda las llamadas, quien atienda al cliente. Que sepa que quien la persona que está del otro lado tiene un valor inmenso y que debemos de valorarlo mucho, respetarlo mucho y resolver todas sus dudas y sobre todo enamorarlo a través de una llamada o a través de un chat, de una conversación de ya sea de WhatsApp o de inbox. Entonces, esa calidad de atención y estos factores que estamos viendo son los que van a influir en que estas estadísticas de avance en el proceso de venta sean como lo marca la industria. Entonces, hablamos que un 60% van a ser contactos de calidad. De ese 60%, al menos un 60% también debo de generar cita. Es decir, oye, hablo porque estoy interesada en el Mazda 3. Ah, muy bien. Le doy la información. Si está interesado, el precio del producto le parece bien. Ya más o menos sabía. Genero una cita. De ese 60% de personas que agendan una cita, se espera que al menos el 60% de las personas vayan a la cita. Mucha gente agenda citas y nunca va a la agencia. Porque se le olvidó, porque se fue a otra agencia, porque perdió interés. Entonces, nosotros tenemos que estar pendiente de nuestro cliente para recordar la cita y, bueno, avanzar en el proceso. Y de esas personas que vayan a nuestras agencias, se espera que le vendamos al 60%. Entonces, si se fijan, de 100 personas, de 100 prospectos que teníamos, a lo mejor le terminamos vendiendo a 20 personas. Entonces, por eso es que es tan importante que midamos. Porque puede ser que, oye, generaste 100 prospectos y de esos 100 prospectos solamente fueron 10 citas a la agencia, 10 personas a la agencia. Oye, algo estás haciendo mal. O le estás mandando la campaña a personas que su perfil no está bien, dice, o sea, no le estamos llegando al perfil de prospecto que necesitamos. Y nos estamos llenando de gente que nos pide información, pero no tiene ni intención ni posibilidad de compra. O significa que tal vez nos estamos tardando mucho en responder las dudas de nuestros clientes. O puede ser que la persona que está dando el seguimiento a estas respuestas no está dando la información de calidad. No está teniendo la atención que el cliente está esperando. Y entonces podemos ahí revisar qué es lo que estamos haciendo equivocadamente para mejorar y para lograr la conversión que estamos buscando. Ahora, ojo, el que ustedes vayan midiendo, les va a poder, uno de los beneficios que les va a brindar es poder comparar un periodo con otro. Por ejemplo, nosotros hablando de, les voy a poner el ejemplo de una tienda de vestidos de novia. Una tienda de vestidos de novia sabe que más o menos por cada 100 novias que reciben, ellos deberían de estar vendiéndole al 30% de estas novias, a 30 novias, 30 vestidos al mes. Entonces, y ellos saben que en promedio cada novia se está probando 10 vestidos, hablo en promedio. Entonces, resulta que en este mes, en lugar de vender 30 vestidos, vendimos 18. Entonces, podemos revisar y decir, oye, a ver, este mes vendí 18, ¿qué hice mal? Generalmente vendía 30 vestidos. ¿Cuántos prospectos vinieron? No, pues vinieron 100 novias, vinieron 100 y solamente vendí 18. ¿Qué pasó? Y reviso otro indicador que tengo, que es el de las pruebas de vestidos, y me encuentro con que en lugar de 10 vestidos, este mes solamente se probaron en promedio 4 vestidos. Entonces, ahí viene otra alerta de que algo hicimos mal. Y yo sé que puede ser el ambiente, tal vez en este mes hizo mucho calor y se me descompuso el clima. Entonces, cuando las novias venían a probarse los vestidos, hacía calor y no se sentían cómodas y se fueron. Y por eso vendí menos, porque el ambiente en el que estaban las novias no fue el óptimo. Oye, no, no fue esa situación. Otra situación que tuve es que estamos con la pandemia y resulta que mis espacios de vestidores están muy pegados. Y esto puede hacer que las novias no se sientan cómodas porque tienen riesgo de contagio y entonces prefirieron irse porque vieron mucha gente y no se sintieron bien y se fueron a comprar su vestido a otro lugar. O puede ser que sabes que eso tampoco está afectando, pero resulta que tengo una vendedora nueva. Tengo una vendedora nueva que tal vez no está asesorando a las novias para que se prueben adecuadamente los vestidos o para que elijan de la mejor manera. O tal vez mis modelos están quedando atrás. No sé, eso es algo que tenemos que analizar y que eso es algo que ustedes, que son los expertos de su negocio, pueden identificar. Pero si ustedes no miden sus indicadores y no saben cuántas novias vinieron, cuántos vestidos se probaron, cuáles fueron las preguntas frecuentes, no sabes si llegaron hasta el proceso de presupuestos, cuántos presupuestos generaste y cuántos contratos de cuántos vestidos pagados tuviste. Si no sabes en qué punto se te está cayendo la venta de todo tu proceso, de toda tu estrategia, pues es difícil que puedas ajustar esos tornillitos para poder llegar al resultado que estás buscando, ¿no? A ese éxito. O peor aún, es difícil que crezcas. ¿Por qué? Porque los números te están saliendo bien vendiendo 25 vestidos con 100 prospectos, pero no te das cuenta o no sabes que en la industria tal vez por cada 100 novias deberías estarle vendiendo a 60. Y si yo te digo ese dato, tú vas a decir, ah, caray, yo estoy vendiendo menos. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal en mi estrategia y qué es lo que debo de hacer mejor para poder mejorar esos indicadores? Acuérdense, lo que no se mide no se puede evaluar y lo que no se evalúa no se puede mejorar. Y lo que no se mejora desaparece y no queremos desaparecer. Entonces, es por eso que los invito a que como punto número uno de su estrategia, hagan ese mapeo, inviértanle tiempo, créanme que vale la pena, hacer ese mapeo de toda la vida del cliente a través de su proceso de compra. Cómo está funcionando, cómo envían el producto, cuál es el envase, cómo lo están, si dan garantía, si no dan garantía, qué están haciendo los demás allá afuera y vayan midiendo cada uno de sus indicadores. Entonces, ¿qué hacer? Hablando de una estrategia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Insisto, hagamos lo que el cliente quiere, lo que el cliente está buscando. El cliente quiere interactuar, apoyémoslo, escuchémoslo. El cliente quiere comprar, vendámosle, pero vendámosle no solamente diciendo, pues sí, yo quiero vender. Todos queremos vender, pero la pregunta aquí es, ¿qué estoy haciendo para vender mejor? ¿Qué estoy haciendo para que el cliente se vaya más satisfecho y más que satisfecho, se vaya enamorado? Ese engagement que estamos generando con el cliente, pues digo, no es gratis. Requiere de mucho esfuerzo atrás, de mucho estudio, de mucha dedicación para darle exactamente al punto en el que logremos que no solo cumplir con las expectativas del cliente, muchos, allá afuera muchos, hay mucha competencia y hay muchos que cumplen con las expectativas del cliente. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros para generar ese matrimonio que estamos buscando, ese enamoramiento y ese compromiso de lealtad con el cliente? El cliente quiere compartir, escuchémoslo, abramos foros para que el cliente comparta sus experiencias, que nos mande foto, que nos mande video, compartamos. Al día de hoy, la gente quiere verse, la gente quiere ser escuchada, la gente quiere compartir. Gracias. 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 Gracias.